El presidente municipal de Tochimilco, Aurelio Tapia Dávila, rindió su tercer informe de gobierno, el cual se centró en los ejes de bienestar social, desarrollo económico y gobierno incluyente, de los cuales se desprenden la educación, la cultura, el turismo, el medio ambiente, la salud, entre otros. Durante su mensaje, el edil de Tochimilco apuntó que esta administración buscó satisfacer en todo momento las necesidades básicas que la población necesita para vivir. Atendiendo las necesidades básicas como agua potable, luz, drenaje, salud, educación, seguridad pública, apoyos sociales y el campo, como principal fuente de empleo de nuestra gente. Tapia Dávila señaló que ante la adversidad generada por la pandemia de COVID-19, el municipio logró salir adelante, pues el trabajo realizado en conjunto hizo que durante este más de año y medio que llevamos de pandemia, el municipio no haya reportado más de 20 contagios entre sus habitantes. De este municipio estuvo con menos de 20 contagios por más de año y medio. Asimismo, dijo que durante este último año de gobierno, uno de los sectores más abandonados por otras administraciones, como lo es el campo, volvió a renacer, pues este es parte fundamental de la economía de muchos tochimilquenses. Fui campesino y conozco las necesidades del campo, por eso es la primera vez en la historia de este municipio que se realizó una inversión millonaria en rehabilitación de caminos a cacosechas, canales de riego y fertilizante para campesinos y productores de todo el municipio. Por su parte, la presidenta del sistema municipal DIF, Elia Cantero Rangel, también rindió su tercer informe de labores, en el cual destacó que durante este año se entregaron credenciales de gratitud para más de 60 adultos de este municipio. Cantero Rangel apuntó que este año se destinaron 285.241 pesos para el apoyo de madres solteras, adultos mayores y familias en situación de pobreza extrema. A todos los adultos de 60 años en adelante, se les otorga de manera gratuita la credencial de la tercera edad. En este año, se destinó la cantidad de 285.241.64 pesos para apoyos económicos directos a madres solteras, personas de la tercera edad y familias en situación de pobreza extrema. Asimismo, Elia Cantero reiteró que seguirá dando continuidad a todos los proyectos que queden pendientes en esta administración, pues dijo que la pandemia ha jugado un papel clave para el desarrollo de muchas de ellas. Durante la administración actual, pues debido a la pandemia, surgieron muchos imprevistos, pero créanme que estamos en la mejor disposición o disponibilidad de seguirle dando continuidad, brindando los apoyos a las personas más vulnerables de aquí del municipio. Finalmente, Elia Cantero Rangel agradeció a todo el equipo por su gran labor realizada durante este año. Asimismo, ratificó su compromiso para seguir ayudando a todo el pueblo de Tochimilco. Aumentar las matrículas como tal, aumentar la matrícula tanto de los programas de los desayunos fríos, calientes, aumentar la matrícula en entregas de despensa de los diferentes programas. En este sentido, Tapia Dávila dijo que continuará caminando de la mano con toda la ciudadanía para hacer de Tochimilco un mejor municipio para todos. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.